Si pudiera renacer en cualquier otro lugar Pediría nacer aquí porque ese es mi país Y que mejor que amanecer oyendo el canto de un turpial Bajo ese cielo azul al borde de ese inmenso mar Hoy te regalo mi canto por la paz de mis hermanos Por la unión que un día soñamos Porque esa es mi tierra bella Porque esa es mi Venezuela Siento orgullo de haber nacido aquí Y donde vaya te llevo dentro de mí Porque esa es mi tierra hermosa Porque esa es mi Venezuela Si algún día ese mundo he de dejar Pido al cielo nacer en ese lugar Una vez más Desde el lado de la Arauca hermanos de esta ribera Presente y futuro de nuestra era Miremos pa' arriba que otros tiempos nos esperan Que aplacar el fuego pa' salir de esta candela Aquí tener un hermano no es suficiente Un pueblo que vive sinceramente No hay necesidades No hay necesidades, muchas dificultades Pero sobre el calor, el color y el valor en toda mi gente Hoy te regalo mi canto Hoy te regalo mi canto levantando paso a paso La tierra que tanto amamos Porque esa es mi tierra bella Porque esa es mi Venezuela Venezuela Siento orgullo de haber nacido aquí Y donde vaya te llevo dentro de mí Porque esa es mi tierra hermosa Porque esa es mi Venezuela Si algún día ese mundo he de dejar Pido al cielo nacer en ese lugar Una vez más Estamos empeñados en creer que estamos divididos Un pueblo con las mismas necesidades Tiene más similitudes que diferencias Y una vez más Una vez más